Derechito al vicio Vamos a ver en la portada que el arco iris del destino ya ha cambiado a nuestra protagonista y ya también ha definido lo que va a ser una de las últimas batallas que van a tener contra Enrico Pucci Como vieron en el capítulo anterior, vamos a ir pasando las páginas, como vieron en el capítulo anterior el destino de los Joestars contra Dio los ha llevado a pelearse en incontables ocasiones Sin embargo, esta última gran batalla las iba a estar liderando Yolin Kuyo y su padre, Yotaro Kuyo, que ha perdido sus poderes y su ser por culpa de Enrico Pucci Sin embargo, Enrico Pucci para poder concretar el plan de Dio va a tener que irse al cabo cañaveral y para eso ha despertado el poder de los hijos de Dio Y el último, nuestro Bernache, ha tenido el poder de revivir las memorias de la Tierra De todo lo que golpea, él puede recrearlo Sin embargo, Enrico se ha cruzado con el peligroso Weather Report y le ha regresado su memoria La memoria de Weather Report los llevará a despertar un poder que transformará a todo lo que está en el camino en caracoles Todos los caracoles que caigan del cielo van a terminar transformando a los humanos en caracoles Así que Solín tiene que escapar, atrapar a Bernache y detener el poder de Weather Report Mientras busca que Enrico no llegue a conseguir su... a concretar el plan de Dio El plan del cielo Pero en el camino vamos a ver que mientras trata de escapar de una habitación completamente llena de caracoles Hermes ya se está transformando en babosa, está pegada a la Padre, pero se va a caer Así que nuestra Solín va a utilizar los poderes del hilo para poder salir de esta habitación a como dé lugar Expulsándose hacia afuera de ese local Sin embargo, afuera en la calle está todo peor Pucci se está acercando hacia un lugar, alejándose del hospital donde se había ocultado Mientras que Ana Sui y Oerre, porque ahora cambió de personalidad al recuperar su memoria, van detrás de él Versace y Emporio están del otro lado de la calle de la avenida Así que Versace va a ir a buscar a Emporio Se ha enterado que este le ha ayudado a Solín y que tiene la memoria de Jotaro Y que con esa memoria él va a poder descubrir el poder que Pucci quiere Y para así poseerlo él mismo Sin embargo no sabe quién es Emporio Así que en la calle va a tener que ver quién está corriendo para ayudarlo a Solín En vez de huir como todos los demás Y al recuperar la memoria de la tierra Descubre el número de teléfono para llamarlo Emporio Y así descubrir su identidad, la del pequeño chico Pero no encuentra el disco ¿Dónde lo estará guardando? se pregunta Mientras tanto, Solín y Hermes van a meterse en un auto para poder escapar corriendo Sin transformarse en babosas Pero hay algo peor de lo que está sucediendo Y es que ese auto ya se está transformando en babosa Y la toca Solín Y la va a transformar en babosa también Esto hará que el auto se vuelva una trampa mortal para ellos Terminan chocando Y ese choque hace que se encuentren con el propio Versace A punto de secuestrar a Emporio De llevárselo a los arbustos Pero hay algo aún peor Y Hermes se percata de que hay unos bichos comiéndose a las babosas Comiéndose a todas estas personas Y que podrían comerlos a ellos también En el siguiente capítulo Heavy Weather Parte 8 Vamos a ver que Entonces ellas tienen que salir del auto lo más rápido posible Siendo babosas Para que los bichos no se los coman vivos En carne viva, en carne propia Pero Solín se da cuenta de que Del otro lado está Emporio Y de que lo tiene que rescatar de Versace sí o sí Sin embargo Este activa su habilidad del recuerdo Y de la tierra saca La habilidad se llama Underworld Que es un temazo Saca un montón de jugadores del pasado de Rugby Para hacerle tacleada completa a la pobre Solín Pero Solín utiliza los hilos de su cuerpo Para lanzarse directamente contra ellos Lanzarse contra el propio Versace Lo termina noqueando Lo termina golpeando Lo tira al piso Lo derriba Pero Versace tiene un poquito De ingenio en su poder Utiliza la habilidad del recuerdo Para transformar el lugar En agua salada de mar Y que con eso Derrita de a poco el cuerpo De las babosas de Solín Y de la babosa de Hermes Solín se derrite de a poquito Mientras este recupera El disco que tenía guardado El pequeño Emporio Y una vez que está a punto de sacárselo de encima Vamos a ver Queda a Aracio Linn para poder escapar Sin embargo Hasta el propio Versace ha tocado babosas Y se ha transformado en una de estas escurridizas De estos escurridizos insectos Marrella no es un insecto No sé qué es exactamente una babosa Cuál es su término biológico Pero Mientras sucede esto Vamos a ver que Weather Report Está con a Nasui Completamente ahí Sintiendo la presencia De Del propio Puchi Cerca de ellos Pero no lo pueden ver Vienen que la gente se acerca Y Nuestro Weather Report Le dice que no lo va a poder detener Ni su habilidad Si no lo mata Pero antes de hacer eso Si o si tienen que aniquilar a Puchi Así que le pide ayuda a Nasui Para poder aniquilarlo Y así después aniquilarlo a él Y poder salvar a Solín Utiliza el poder de Weather Report Para ver si hay Un viento cambiante a su alrededor Para poder predecir los ataques de Puchi Pero Sin darse cuenta Termina perdiendo una pierna En medio del combate Puchi Se ha estado ocultando Dentro de los caracoles De otras personas Y así se acercó a ellos Para darles el golpe de gracia ¿Cómo es que no se transformó en babosa? Todavía no lo saben ¿Cómo es que no es un caracol? A Nasui Intenta atacarlo Pero Puchi Predice los movimientos En el siguiente capítulo Vemos que nuestra Solín Transformada A poquito En babosa Va a ir moviéndose Para ir a buscar Al resto de los demás Y para eso va a robar un autito Claro que sí Como en el GTA Pero Puchi Se levanta de pie Para darnos imágenes en los ojos Para darnos imágenes en los ojos Nos cuentan la historia Como varios mensajes subliminales En el pasado Habían hecho que la gente Comprara un montón de bebidas Y de pochoclos en los cines Es que esos mensajes subliminales Pueden transformar a las personas En su forma más prehistórica La forma de babosas En el siguiente capítulo Manejando con su habilidad Para poder atacarlo Sin embargo Va a utilizar el cuerpo De Anasui Para poder esquivar Estas estacas rojas Del piso Y una vez Que trata de escapar De estas estacas Vamos a hacer como UR Se le lanza encima Una vez más Sin embargo Por más que lo ataque Por más que se le acerque Parece Que está endureciendo Su propia sangre Para atravesarle El cuello a Puchi En un combate Mano a mano Puchi está a punto De perder sangre Y de morirse En combate Sin embargo Vamos a ver que No está decidido a morir Le dice directamente Empiezan un combate Entre ellos Se intercambian golpes Se empalan uno Con la sangre del otro Es tremendo Pero Puchi le recuerda Que él lo dejó con vida Todo este tiempo Por ser su hermano Él le quitó la memoria Y no la aniquiló En todo este tiempo Que estuvo en prisión Y que todo eso No era solamente Por amabilidad Sino que era Por el destino propio Así que él no está Destinado a morir En ese momento No está destinado a morir A causa de su hermano Y es ahí Que con un golpe de gracia Antes de que UR Logre aniquilar a Puchi Un auto sale volando Hacia ellos Un choque Que termina Separándolos A los dos Este auto No era nada más Y nada menos Que el propio auto Que había tomado Unos minutos atrás Solín Y nuestra Hermes Ambos habían tratado De manejar Lo mejor posible En medio de este Mar de caracoles Pero su cuerpo De que ese no es De que ese no es El verdadero Puchi De que ese es Versace Que ha sido transformado Con la habilidad De Puchi Que logró escapar Así que no solamente Han matado a una Versace En este último combate No solamente Logro escapar De UR Sino que Logro vencerlo Y derrotarlo Ahora Solín Y las demás Ya no se transformaron En caracoles Vuelven a su cuerpo humano Pero eso significa Que ha muerto Su querido Y último amigo De la prisión De Green Dolphin Sin embargo Antes de morirse Les dejó su cuerpo Les dejó El disco De su habilidad Con la habilidad De Puchi Para que ellos Lo utilicen En el futuro Y continúe Este combate Contra Puchi Para poder detenerlo Antes de las Tres noches De luna llena Acá nos recuerda Un poquito Cómo es este viaje Cómo es que termina Solín Yendo a buscar a Puchi Para poder detener Su habilidad Con la memoria Que había tenido Yótaro Y logra recuperarlo Y logra enviárselo A la organización Para que lo despierten Con vida Sin embargo A Nasui Les dice Que no pueden descansar Que no pueden esperar Al papá Yótaro Que tienen que ir A atacarle a Puchi Que está lastimado Antes de que logre Completar este plan Que no les queda tiempo Y en medio de este Viaje Intenta Intenta darle Un anillo de bodas Y todo Para poder decirle Sus sentimientos Y esta se lo tira A la calle Contra un alligator Acá nos muestra Un poquito De que Si Puchi llegó A la NASA Llegó Al cabo Cañaveral Nos hablan Un poquito De cómo Esta estación espacial De la NASA Ha llevado Varios hombres A la luna Es un lugar Bastante Asegurado De Bueno Es un predio Completamente Asegurado Con una fuerza Privada Y todo Y un tipo Acá le da charla Al padre Puchi Pero Puchi Le dice No me desbola No me hagas perder El tiempo Solo porque Estamos en una cola Sin embargo Ya empiezan A despertarse Sus poderes Una nueva evolución A los poderes Que él había tenido Hasta este momento Los líquidos Empiezan a moverse Hacia los costados El tipo Que le hablaba Hasta hace un rato Se moja la cara Y termina Incrustándose Contra Uno de los O Contra Uno de las De las vallas Cortándose Por completo ¿Cómo es que Se terminó Matando? Vamos a verlo A continuación En el capítulo La gravedad De la luna nueva Hermes y Jolín Junto con el pequeño Emporio Y Anasui Van camino En este auto Robadiño Claro que si Con GPS Hacia Cabo Cañaveral Sin embargo De repente El auto Se detiene No se mueven Le dicen a Emporio ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Apresurate Lo vamos a perder Y Jolín ve a los costados Como los autos No solo se detienen Sino que la gente Empieza a ir saltando En medio de toda la calle Un montón de autos Y un montón de personas Ruedan hacia su muerte Contra ellos Y se dan cuenta Rápidamente Que tienen que escapar De esos autos Y personas voladoras Algo está pasando Que los empuja Una fuerza Los está impresionando Hacia los laterales Y es así que Hermes termina colgándose Del auto ¿Hacia dónde? Hacia la nada misma Porque acaban de perder Toda la gravedad De la tierra La gravedad Siempre te va tirando Hacia abajo Pero acá Empieza a tirarlos Hacia los costados Algo le habrá pasado A Puchi Con su poder Que todo lo que está Alrededor suyo Pierde la gravedad O va en contra De él Es así que Ellos logran Escapar del auto Y acá nos muestran Un poquito Los poderes Que tiene Jolín Con su Stone Free Toda la explicación De cómo utilizar Esos poderes Pero Escapándose Escapándose de colectivos De personas De carteles De todo lo que no esté Atado al piso Y se van agarrando Del alambrado Que está al lado De la ruta Para poder acercarse Al cabo cañaveral Y mientras suben Ya no es el bebé verde Es una bestialidad Con el poder De la gravedad De la luna Una locura total Le da un par de golpes Acá a Jolín En la mano Y ya lo revienta Por completo Se implaciona Hacia adentro La gravedad Que tiene el cuerpo De Jolín Pero Jolín Recuerda que Este tipo Por más de que Tenga este poder Monstruoso Recibe daño Y si logra matar A este Stand Va a poder detenerlo A Puchi por completo Así que comienza El combate Y aleja Al pequeño emporio De la mano De Anasui Anasui le dice Que se corra Mientras que el combate Cuerpo a cuerpo Va destrozando La pierna Y el brazo De Jolín Sin embargo Con un par de patadas Con un poco de esfuerzo Logra dañarlo De a poco A Simun Simun Si bien Tiene este poder Monstruoso No es tan fuerte Corporalmente Y otra cosa Que nota Mientras Simun Se va corriendo De un lado a otro Y trata de aniquilarlos A todos Se da cuenta De que Puchi tiene que estar cerca De que esta habilidad No es una habilidad Así automática Es una habilidad remota Y que al igual Que su Stand Tiene que tenerlo En alguna cercanía Pero antes De que se encuentra De donde está Puchi Vamos a ver Que una de las cuerdas De Jolín A punto de caer Al vacío Termina ahorcando El cuello De Simen De Simun ¿Dónde estará Puchi? Va a poder rescatarlo A Simun Antes de que quede ahorcado Y del otro lado De la cuerda Está Anasui Haciendo contrapeso La propia Jolín Podría caer en la nada Si Simun Corta una de estas cuerdas Pero con el poder De Deep Dive Que tiene nuestro Anasui Vamos a ver Que Jolín Por más que se rompa la cuerda Va a caer el cuerpo De nuestro Anasui Y no el de Jolín En el siguiente capítulo Vemos como La guardia militar Está alrededor De los tres kilómetros De circunferencia Que rodean A esta habilidad Los autos Los helicópteros Que traspasan Esa línea Caen en picada Contra esta falta De gravedad Pero ¿Qué pasará Con Jolín Que continúa En su combate En su pelea final Contra Simun Lo va a poder ahorcar Lo va a poder romper Todos creemos que sí Hasta que De la nada Aparece Puchi Acá lo vamos a ver En las últimas páginas Aparece Puchi Para rescatar A su Stan Que todavía Sigue siendo un bebé Y solamente Le faltan Un par de días Le dice Para completar su plan Pero para eso Él está destinado A derrotar Al linaje De los Yostars Así como lo hizo Dio Así como se enfrentó Dio Él va a tener que enfrentarse Contra ella directamente Y así termina entonces Este volumen Número 10 de Yoyos Y nos encontramos A solamente Un paso más De terminar Esta serie Ojalá lo hubiésemos Podido concretar En otro formato Mucho más copado O en el original Librea de Argentina Pero así son las circunstancias Y el universo En el que vivimos ahora Somos R-C Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado De hecho pasar el rato Nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias por comentarnos Y vernos siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!